Muy buenas noches. Buenas noches. Perdón, querría hablar, si es posible, con don Emilio González Villalba. Eh, soy yo. ¿Es usted? Sí, señor. Mire, soy Luis Roderas, veremos del 1, 2, 3. Ah, muy bien, encantado. Hoy precisamente no es tan entusiasta, ¿verdad? Ajá. Bueno. Pues no, es una grata noticia, sí. Don Emilio, en cualquier caso voy a darle un poco más de alegría y de felicidad a su día, ofreciéndole 500 euros. Hola, caramba. Muchísimas gracias. Eh, don Emilio. Dígame. Don Emilio, que es que tengo contrato en prácticas. No sé. Ah, bueno, pues... Diga, ¡qué bien! ¡Qué bien! Bien, veo que no lo voy a lograr. Bueno, Gloria dice que me diga usted, por favor, quién fue el autor de las Mil y una Noches. Eh, bueno, es una obra compuesta por varios autores. Eh, no se sabe a cierta cinta quién es, pero repito, es de varios autores, según la churretilla que tengo en mi poner. ¿En definitiva? Eh, pues, varios autores. Autores desconocidos. Don Emilio. No, 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 no. Don Emilio. Dígame. ¿Tiene usted el libro cerca? Pues no, a mano no. Bueno, ¿cuál es el... ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Quién escribió las Mil y una Noches, si no se sabe quién lo escribió? Pues, cancha la mano. Don Emilio. Ahora sí que lo tengo a mano, sí. Don Emilio, ¿ahora lo tiene a mano? Sí, sí. Muy bien, pues mire la tapa. Sí, correcto. Muy bien, muy bien. ¿Quién pone que lo escribió? Vamos a ver. En la tapa, no, no busque por dentro, en la tapa. En la tapa es... Caray, don Emilio, esto, ¿qué pone aquí? No sé, veo que hay un, dos, tres, las Mil y una Noches. Don Emilio, ¿dónde está leyendo buen hombre? A ver, mire. A ver, mire, aquí donde pone anónimo, ¿qué pone? Bueno, sí, sí, sí. A ver, don Emilio, discúlpenme con los aplausos, no lo escuche, discúlpeme. Vamos a repetir la pregunta, empezamos de cero. Hola, don Emilio González, ¿qué tal? ¿Quién escribió las Mil y una Noches? Pareis autores desconocidos. Yo, don Emilio, permítame, permítame, espero que mis compañeros de iluminación no se enfaden, pero permítame. Ya, ya, ya. ¡Don Emilio! Dígame. A ver, a ver. Buenas noches, don Emilio, soy el... Buenas noches. ¿Quién escribió las Mil y una Noches? Ah, no. Anónimo. ¡Ah! 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 No, 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 no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!